Vamos al primer evento de la tarde, la distancia es 1200 metros, tremendo nivel en la banca de primera, buen apoyo para Salt and Pepper, también para Humanitario CN al igual que Red Juice y la favorita que lo es Isla Bonita, buen apoyo también para Gloria del Cielo que es el quinto candidato en la banca de primera, entrando ya Isla Bonita a su posición, 1200 metros, la distancia, primer evento de la tarde, listos, preparados para la salida. Ahora, se mueve un poco ahí, enamorame, trabajando el palafrenero, ahora ya un poco atrás Isla Bonita, trabajando para colocarla en mejor posición, listos. Vuelve a estar en movimiento Isla Bonita, palafrenero auxiliar, en mejor posición ahora, preparados para la salida. Sigue ahí, movimiento, ahora también enamorame. Brevemente fuera de posición, su binete Jesús Frías. Monta de nuevo y están en competencia los participantes. Desenamorame queda último en el salto inicial, la lucha fuerte en los primeros metros, adentro de la venta, Humanitario CN pasa al frente, Isla Bonita, se coloca en el segundo lugar, Red Juice corre en el tercero, Gloria del Cielo corre en el cuarto lugar, la quinta posición para The Queen Z, está sexto Salt and Pepper y enamorame, corre último. Humanitario CN al frente con venta de dos cuerpos, Isla Bonita para el segundo lugar, para cuatro cuerpos y medio, Red Juice en el tercero, a cinco cuerpos, Gloria del Cielo corre en el cuarto lugar, dos, se coloca quinto Salt and Pepper, pasan el poste de los 500 metros finales y Humanitario CN sigue dominando, tres cuerpos su ventaja, Isla Bonita adentro para el segundo lugar, cuando están entrando a la recta final, Humanitario CN sigue al frente, tres cuerpos y medio su ventaja, adentro Isla Bonita para el segundo lugar, para el tercero, Gloria del Cielo en lucha con Red Juice, en los últimos 100 metros, Humanitario CN ampliando la ventaja, cinco cuerpos de Isla Bonita, fácil, Humanitario CN gana por seis cuerpos, Isla Bonita llega al segundo, Gloria del Cielo tercero, cuarto quedó Salt and Pepper, quinto Red Juice, sexto de Queen Z, el último lugar para Enamorame. Con tiempo de 1-12 cerrado, se lleva la victoria de punta a punta, Humanitario Chino Núñez, número dos del Estado de Florida que entrena a Fíctor Meriño y la monta del nene de Cristo Rey, Antonio Holguín. Este ejemplar fue criado en aras del mar colección 1-12, cerrado para los 1.200 metros marca. Segundo lugar para Isla Bonita, número siete del Estado de Juan Barón, que entrena a José Valenzuela y llevando la monta del humilde Jimmy Jiménez. En breve veremos cómo cerró la banca este ejemplar. El tercer candidato cerró Humanitario CN que no dejó para nadie, muy superior, no dejó para nadie. Cuarto candidato en banca de primera, este ejemplar, Humanitario CN 5x2, su proporción, como cuarto candidato en banca de segunda, él fue el segundo favorito.